Hola, aquí tenemos a Goyo, ¿cómo estás? Bien, súper contenta de estar aquí en la alfombra, emocionada, una noche mágica. Pues primeramente también felicidades, pues estar honrada con el premio Agente de Cambio y bueno, ¿cómo te sientes a recibir este honor? Bueno, la verdad, súper conmovida con un premio como este. Es un premio que me da mucha motivación para poder seguir en ese camino. Es un premio que abre muchas puertas y que al mismo tiempo encierra muchos propósitos bonitos que tienen que ver con mi cultura, con el hecho de ser afrolatina, muchas cosas. Entonces, qué emoción, me siento muy emocionada. Y bueno, también, ¿cómo te sientes a celebrar este momento tan especial con tu mamá y tu hija? Bueno, la verdad, súper contenta de hacerlas parte de esta experiencia, que puedan vivir lo que yo vivo, sentir y obviamente ser parte de los triunfos y de los momentos bonitos como este. Y bueno, y más que nada, pues has elevado la música afrocolombiana a nivel internacional. ¿Qué es lo importante para ti que quieres que tus oyentes se lleven de tu música? Bueno, que amen, que sientan, que vivan una experiencia única, que puedan venir a mi mundo y que yo pueda estar en el mundo de todos. ¿Y qué impacto esperas tener en el continuo crecimiento y reconocimiento de la música afrocolombiana? Bueno, espero que se abran muchas puertas más, que puedan seguir descubriendo más artistas, no solamente yo, sino muchos más artistas que hay por ahí trabajando. Y bueno, esto apenas empieza. ¿Y qué significado tiene para ti poderosa y cuándo te sientes más poderosa? Bueno, poderosa es como cuando yo estoy así como con toda la fuerza y las ganas. Antes de subirme al escenario me siento súper poderosa y en él también. ¿Y quién es tu mayor inspiración? Bueno, en este momento mi mayor inspiración es mi hija, mi hija Saba, que está por aquí. Me inspira muchísimo. Ella me da muchas fuerzas todos los días, llevarla a la escuela, hacer como todas esas cosas que a veces la gente piensa que los artistas no hacemos, me hacen sentir súper humana y estar cerca de lo que es tener una hija y vivirme esa experiencia todos los días. ¿Y cuál es el próximo gran proyecto que tienes y qué es lo que te emociona de él? Bueno, el próximo gran proyecto es mi álbum, que estoy trabajando ya con mucha calma, con mucha tranquilidad. Me tiene súper emocionada y bueno, varios proyectos que obviamente no puedo contar, pero mucha emoción. Pues mucho éxito Goyo y felicidades con todo y gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Chao.